Camino al Kentucky Derby de este año 2023, seguimos en la cuenta agresiva, revisando cada uno de los ejemplares que estarán dando necesitas en esta competencia. En el puesto 18 se encuentra el ejemplar Reincarnate, ese es un hijo de Good Magic que cuenta con dos victorias en 7 actuaciones y una producción por encima de los 345 mil dólares. Es uno de los dos ejemplares que estará presentando la cuadra de Tim Yachtin, el otro siendo Practical Move, en lo que será el quinto Kentucky Derby de este año 2023. El ejemplar Reincarnate contará con la monta del Hall de la Fama ya confirmado, John Velasquez, quien lo ha montado ya en sus últimas dos carreras. Ese es un ejemplar que está acostumbrado a correr en la punta y aparte de esto es bastante batallador, tal como lo demostró en su victoria en el Champ Stakes en su momento con la monta de JJ Hernández. En su penúltima, el River Stakes, es importante tomar en cuenta este detalle en la partida, donde el ejemplar Trastavillea se queda un poco y lo que hace John Velasquez básicamente es relajar a su ejemplar y buscar cambiando la estrategia, un plan B viniendo de menos a más, lo que le salió bien al arribar en la tercera casilla en esta competencia y sumar puntos ahora que estén a la cuadra de Tim Yachtin para el camino del Kentucky Derby. En su última, cuando nos referimos al Arkansas Derby, el Apotro se mantuvo siempre en el segundo puesto durante toda la competencia, terminando la carrera en el tercer lugar, lo que le ayudó a obtener los muy necesarios puntos, en este caso 45, para clasificarse en el Top 20 de los ejemplares que estarán presentes en el Kentucky Derby. Sobre su última carrera, es importante tomar esto en consideración, le preguntamos en esta edición pasada del Santa Anita Derby, José Leonardo Venezuela le pregunta a John Velasquez sobre las experiencias de Reincarnate en el Arkansas Derby y esto fue lo que nos dijo. Otra cosa, el caballo, la semana pasada montaste el caballo Reincarnate en el Arkansas Derby, ¿qué te pareció la carrera? Sabemos que ha sido bastante dificultoso el entrenamiento aquí en California, ha llovido mucho, el caballo puede haber sido que se quedó un poco corto en el entrenamiento, ¿qué piensas tú de la carrera? Sí, hablando con el entrenador, eso es lo que me dijo Tim, yo creo que nos quedamos un poquito cortos porque pasaron tantos días que no podían entrenar muy bien, entonces empezaron a abreciarlo lo más rápido que pudieron, para darle un poquito de fondo para el caballo, pero yo creo que se cansó bastante y corrió una carrera muy buena que no fue una carrera que completamente la tiró, tú sabes, sí, que siguió tratando. Siguió tratando, siguió parejo, o sea, podemos esperar una mejora en el Kentucky Derby, obviamente. Yo espero así mismo porque tenemos cinco semanas ahora, yo espero que no siga lloviendo aquí, que lo puedan entrenar normalmente y que él vaya para atrás para el Derby completamente de 100%. Así que ya saben, ya lo dijo John Velásquez, así que muy pendientes de este ejemplar, un ejemplar que ya ajustó este pasado 22 de abril, cinco furones en un minuto, un segundo, cero centésimas, y que tiene previsto viajar este próximo sábado 29 de abril vía aérea para el Hipódromo de Churchill Downs desde Santa Anita Park, Hipódromo de Santa Anita Park, donde estará realizando seguramente su último ajuste previo a participar en el Kentucky Derby 2023. Camino al Kentucky Derby, este es los perfiles Camino a las Rosas en Agentes 305.